... Nuevo fallecimiento en el complejo asistencial de Ávila por coronavirus. Se trata como ayer de una persona vinculada al brote de la residencia de la zona básica de salud de Arenas de San Pedro. Con ello son 170 los muertos en el hospital desde que comenzó la pandemia. Mientras, dicho brote suma 6 decesos y junto con el de Candeleda con 17 muertes son los que han registrado hasta el momento mayor mortalidad. Buenas tardes, es miércoles 30 de septiembre y como es habitual a esta hora la información llega a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. Llevamos meses hablando de la COVID-19 pero existen otras pandemias que no afectan a los humanos. Es el caso de la peste porcina africana de la que recientemente se ha confirmado un positivo en Alemania. Algo que preocupa a nuestra cabaña ganadera ya que puede suponer una importante bajada de precios. Luego se lo contamos. Y en el ayuntamiento pasan los meses y sigue pendiente la RPT. Comisiones Obreras insiste en que se negoció para todos los trabajadores municipales y tienen claro que el documento que fue elaborado por dos empresas debe ser la base para continuar negociando sin empezar de cero. Algo en lo que coincide el PSOE que también hoy ha hablado de este asunto. Y también nos vamos hasta la provincia. Este que ven en sus pantallas es el dispositivo de búsqueda de Eugenio García, un hombre de 82 años, vecino de Casa Vieja, del que nada se sabe desde el domingo. Nos iremos a esta localidad donde se ha puesto en marcha ese amplio dispositivo al que hoy se han incorporado unidades caninas. Las imprudencias pueden salir caras. La audiencia provincial ratifica la sentencia del juzgado de lo penal y condena a ocho meses de cárcel y 33.000 euros de multa a un hombre que por una quema de rastrojos provocó un fuego en Becedas en 2017. Luego se lo contamos. Y en lo deportivo miramos a las carreteras porque en este mes de octubre no habrá rally diputación de Ávila y es que la Junta de Castilla y León tiene claro que no puede autorizarlo para evitar posibles contagios. En este mes de octubre no podrán contemplarse portando los coches en el parque cerrado. Tampoco los aficionados podrán grabar las pasadas en los tramos. El delegado territorial ha explicado los motivos por los que se ha denegado esta autorización. Los pilotos tendrán que esperar. Y en Tiempo de Deportes también repasamos los éxitos de nuestros ciclistas, tanto en pista como en carretera. Triunfos y buenos resultados logrados en distintos puntos de España y hasta en Japón, donde ha corrido Paco Mancebo. Es la imagen de esta jornada de miércoles 30 de septiembre. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 7 grados. En la provincia, 0 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este Tiempo de Noticias y lo hacemos con la última hora de esta crisis sanitaria. Nuevo fallecimiento en el complejo asistencial de Ávila. Se trata como ayer de una persona vinculada al brote de la residencia de la Zona Básica de Salud de Arenas. Con ello son 170 los muertos en el hospital desde que comenzó la pandemia. Mientras, dicho brote suma 6 decesos y junto con el de Candeleda, con 17 muertes, son los que han registrado hasta el momento mayor mortalidad. Hoy la Junta da cuenta de 27 nuevos positivos y 52 brotes activos, los mismos que ayer, con 25 casos menos vinculados. Hay 43 personas ingresadas en planta y 7 en la UCI. La Administración Autonómica también informa de que se han puesto en cuarentena tres nuevas aulas, con lo que la capital y la provincia suman ya 11 en aislamiento. El olfato y el gusto desaparecen radicalmente de un día para otro y el causante es el coronavirus. Son dos de los síntomas más conocidos ligados a esta enfermedad. Puede parecer un problema menor, pero la situación es más compleja cuando, después de algunos meses, hay pacientes que siguen con estos sentidos atrofiados. Algunas personas distinguen el azafrán de la gasolina incluso con mascarilla. Otras han perdido esta cualidad. No le olían las cosas y no le sabían a nada. De repente ya empieza a perder el sabor o las cosas, el gusto, ¿no? Y entonces el coronavirus. La pérdida del olfato o anosmia es uno de los síntomas que produce el coronavirus. Ilusiones olfativas, la sensación de que olemos cosas que realmente no son. La confusión de los olores ha llevado a algunas personas a dejar de consumir alimentos básicos como el huevo. Lo poco que le daban decía que estaba malo todo, que no sabía nada. Y no quería entonces comer. Puede ser hasta una enfermedad profesional si eres cocinero o si eres sumillero, si haces vino. Ahora las consultas del especialista se llenan de gente que confunden los olores y sabores. Tenemos esperanza de que un porcentaje alto de pacientes acabe recuperando. Que al 100% pues probablemente no. Por ahora están utilizando tratamientos que aunque no están claramente validados, tienen corticoides que disminuyen la inflamación nasal. Llevamos meses hablando de la COVID-19 que día a día sigue dejando malos datos aquí en España, pero también hay otras pandemias que no afectan a los humanos. Es el caso de la peste porcina africana de la que recientemente se ha conocido un caso en Alemania. Algo que empieza a preocupar a nuestra cabaña ganadera. La peste porcina africana es una enfermedad vírica que únicamente afecta a los cerdos y fabalíes. Aunque no tiene ninguna posibilidad de pasar al ser humano, los expertos aseguran que en España ha habido casos en la cabaña animal hasta 1995. Ahora ha surgido un rebrote y ya se ha confirmado un caso en Alemania. Las consecuencias ya se dejan notar en el sector porcino. El gran proveedor es Alemania y ya se ha limitado la posibilidad de enviar productos del cerdo desde Alemania al gran consumidor que es China. Esto asegura también dejará pérdidas en el sector porcino español con la bajada de precios del producto. Una peste porcina africana que, dice, en 1967 dejó numerosos casos en nuestro país. Es una enfermedad muy grave. Produce prácticamente un 100% de morbilidad y mortalidad en los animales. Con lo cual, pues es una enfermedad seria. Y es una enfermedad además que no tiene ningún tratamiento ni vacuna actualmente. Pasa algo como con el COVID. Y referente a la COVID-19 ha habido numerosos estudios que indican que el origen está en un animal concreto, un murciélago o un pangolín. Virus de animales salvajes con personas es debido a que hemos invadido el medio natural, que es la barrera natural frente a los virus de este medio ambiente. Por tanto, asegura que es necesaria una salud ambiental para hacer frente a las pandemias. Pues cambiamos de asunto y vamos ahora con otro apunte ligado al porcino. La FP Dual de Ávila, pionera en España, que se puso en marcha hace ahora un año, se ha convertido en la base de la formación profesional dual especializada en este sector. El ejemplo avulense ha servido de base para el segundo ciclo especializado en porcino, que ya se ha puesto en marcha en otro punto de España, en concreto, en Aragón. Se lo contábamos en titulares. Nos vamos hasta Casa Vieja, donde se busca a un hombre de 82 años del que no se sabe nada desde el domingo. Hoy, unidades caninas de la Guardia Civil se han incorporado también a este dispositivo. Roberto Ponce. Se amplía la zona de búsqueda y también el número de efectivos que participan en el rastreo. Por los caminos ya están unidades caninas de la Guardia Civil y también numerosos voluntarios de agrupaciones de protección civil de localidades cercanas. Aquí, a Casa Vieja, se busca a Eugenio García Martín, de 82 años. En la pista se le pierde el domingo sobre las 7 de la tarde, en uno de sus tradicionales paseos. Fue su hijo el que dio la voz de alarma. Y estamos haciendo en círculo, sectores, epicentro, avenida de la Constitución, y es un círculo. Rodeando el círculo hasta el comienzo de la ladera de montaña, que para una persona, para usted y para mí, pues no podemos andar. Es un hombre que salía habitualmente todos los días a hacer su compra, su pan, y luego se daba un paseíto por la mañana, por la tarde. Es un hombre que habitualmente da una vuelta, pero por caminos cercanos, generalmente por caminos cercanos y le veía a todo el mundo. Además, es un hombre muy afable. Cambiamos ahora de asunto. Nos vamos hasta la Audiencia Provincial de Ávila, que ha ratificado la condena del juzgado de lo penal. Con ello, rechaza el recurso presentado por el autor de un incendio forestal en 2017 en Becedas por imprudencia. Tiene más detalles, Ana Agustín. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación presentado por un hombre condenado en febrero de este año a ocho meses de prisión, otros ocho de multa de ocho euros diarios y también al pago de las costas procesales, como autor de un delito de incendio forestal por imprudencia. Los hechos se produjeron en octubre de 2017 en el término municipal de Becedas, en Ávila, donde este hombre realizaba tarea de quema de rastrojos sin control, algo que originó un incendio forestal que calcinó 130 hectáreas de robledal y pastos y para cuya extinción la Administración regional movilizó medios que causaron un desembolso de casi 31.000 euros, que también deberá abonar este hombre en concepto de indemnización. No obstante, contra esta resolución cabe aún recurso de casación. Y ahora atentos a este dato. Solo en 2018 más de 3.300 personas abandonaron nuestra provincia buscando un futuro laboral. Es una de las cifras que recoge el Observatorio de Migraciones de Castilla y León elaborado por comisiones obreras. Y ojo, porque de cara a los próximos 15 años las previsiones no son nada halagüeñas. Según los últimos datos del INE, entre 2020 y 2035 la provincia de Ávila tendrá una pérdida de población de alrededor de 17.400 personas. Pero si nos centramos en el Observatorio Sindical de Migraciones elaborado por comisiones obreras, vemos como en 2018 más de 3.300 personas abandonaron nuestra tierra, en su mayoría hacia Madrid, por motivos laborales. Pero entre otros datos, ¿cuál es la población extranjera en nuestra provincia? En Ávila tenemos 9.499 personas extranjeras viviendo en la provincia de Ávila. Cuando hablamos de la inmigración y hablamos de que frena la caída de población y rejuvenece los municipios, ya lo sabéis de otros informes, es por el tema de la edad. Porque muchas de estas personas que llegan a nuestra comunidad, y en concreto a Ávila, tienen entre 25 y 35 años. Por tanto, en edad de formar una familia y en búsqueda de un empleo. Pero esos trabajos deben estar regulados. No podemos ofrecer a otras personas lo que no queremos para nosotros. Esa es una reivindicación fundamental. Trabajadores, pero trabajadores con derechos. Está hablando Sara de que la población extranjera se dedica principalmente a los cuidados, a los sectores esenciales. En este Observatorio de las Migraciones se incide en que para revertir la pérdida de población debemos ser una provincia acogedora para que aquellos que deciden vivir en nuestra tierra cuenten con un marco legal igualitario para todos. Mañana se conmemora el Día Internacional del Mayor, y aunque desde UGT no han puesto en marcha ninguna actividad concreta por motivo de la COVID, se han querido poner de relieve las reivindicaciones de este colectivo. Apuntan desde la Federación de Jubilados y Pensionistas, que siguen pidiendo, entre otras cosas, la derogación de la reforma laboral y una ley de la dependencia que cuente con recursos suficientes. Desde UGT aseveran que con la situación de crisis derivada de la pandemia, son muchos los mayores que están sosteniendo la economía familiar y la de sus hijos con su pensión. Cerca de un 30% de los pensionistas están manteniendo no solo a la familia de la pensión, sino a los hijos en muchos casos que de otra forma no podían vivir. Trasladar con los sueldos tan importantes que tenemos, quedándose en el paro, tardando en cobrar los ERTE a lo mejor dos o tres meses. Trasladar un recuerdo muy afectuoso a todos los familiares de aquellas personas que han fallecido en residencias, que han sido muchas, que según los datos de las comunidades autónomas, más de 20.000 mayores ancianos han fallecido en residencias. Segunda vez que el nombramiento para un puesto de trabajo recae en una misma persona y segunda vez que se anula en sede judicial. Es al menos lo que asegura la Federación de Servicios Públicos de UGT, tras impugnar un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación en diciembre de 2019, por el que se nombraba a una funcionaria como jefa de servicio de los servicios sociales. Pues bien, ahora una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo anula esa decisión. Y en el consistorio sigue la polémica en torno a la relación de puestos de trabajo. Comisiones Obreras, Sindicato Mayoritario en el Ayuntamiento insisten que la nueva RPT ya fue elaborada por dos empresas y ese debe ser el documento sobre el que deben negociar. Afirman que resulta inaudito que después de casi un año y medio desde que el alcalde tomó posesión de su cargo, la actual corporación proponga volver al punto de inicio con la intención de que se aplique una RPT parcial y selectiva para unos pocos. Desde Comisiones Obreras piden que se dote de funciones actualizadas, organización y retribuciones y que se adapten al equilibrio económico-financiero del consistorio sin agravios comparativos entre los trabajadores municipales. También se ha referido a esa relación de puestos de trabajo la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez. Sospecha que el equipo de gobierno quiere dejar pasar la legislatura sin aprobar una nueva RPT y cubrirse la espalda con parches. Lo que pretende el actual equipo de gobierno y así se nos trasladó en la primera reunión que hemos tenido al respecto, como les digo, es hacer una nueva RPT, hacer borrón y cuenta nueva y hacer una nueva RPT. Nosotros desde luego eso en principio no lo vemos porque, insisto, allí se metió mucho trabajo por parte de todos, pero sobre todo se invirtió dinero público. Yo había hablado esta mañana la portavoz del PSOE en el Jardín de San Antonio. Allí ha hablado de la política medioambiental que dice está descuidada, algo que se repite legislatura tras legislatura. Ha puesto como ejemplo asuntos pendientes como la depuración de aguas residuales en los barrios anexionados. En el parque de San Antonio recordaba Yolanda Vázquez que quedó en una intención su declaración como jardín histórico o también la creación del segundo pulmón de Ávila en la finca de Castro Ciguaño, pero se ha referido a cuestiones medioambientales más recientes y pendientes, aunque aprobadas en pleno. Se acordó llevar a cabo un plan para intervenir en los puntos que desgraciadamente hay, sobre todo en el extrarradio del casco urbano, de vertidos incontrolados de la construcción. Nada se ha hecho. Fundamental, afirma la socialista, es acometer también la depuración de las aguas de los barrios anexionados. No hace mucho, en este mismo año, la Confederación Hidrográfica del Duero le requería al ayuntamiento para que se dejen de verter aguas residuales, en este caso era de la aldea del Rey Niño, pero tenemos sin depurar las aguas tanto de ese barrio anexionado como de Bernuí y de Urraca. Intervenir en el tanque de tormentas de la estación de pretratamiento cercana a Fuentes Claras para que no rebose agua residual cuando hay tormentas, afrontar la eficiencia energética en los edificios municipales, el pliego de basuras o la existencia del Consejo de Sostenibilidad son otros asuntos pendientes, ha recordado el Grupo Municipal Socialista. Pues seguimos en Crónica Política Municipal, hablamos ahora de Ciudadanos, que destaca el buen funcionamiento de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Ávila. Sus concejales creen que esto ha demostrado su utilidad a la hora de mantener el servicio a los avulenses, evitando contactos innecesarios y protegiendo a los trabajadores municipales con este funcionamiento telemático. La formación naranja considera que es imprescindible seguir trabajando, no obstante, en una verdadera administración electrónica que permita lograr el objetivo de papel cero, eliminar colas de espera en ventanillas y facilitar con ello que todos los trámites puedan hacerse a través de Internet. Pues seguimos en el Ayuntamiento, que esta mañana ha presentado la vigésimo tercera edición de sus certámenes de jóvenes creadores. El objetivo es descubrir los talentos artísticos de los jóvenes en diferentes modalidades o categorías. El plazo para presentar solicitud de participación en alguna de ellas transcurre entre el 1 y el 30 de octubre. Narrativa, poesía, fotografía o artes plásticas son, junto con la categoría de música, las novedades de este año, los diferentes escenarios artísticos planteados en los certámenes. En este caso podrán participar grupos o solistas de cualquier estilo musical y se presentarán grupos al menos el 50% de sus componentes deberá tener las edades que hemos comentado antes, entre 14 y 36. Cambiamos de asunto y vamos ahora con un acuerdo que se renueva por cuarto año. Hablamos del suscrito entre Banqui y la Confederación Abulense de Empresarios, por el que, entre otras actividades, la entidad financiera patrocina el acto empresarial que cada año organiza la patronal, como reconocimiento a la labor de diversas empresas e instituciones de la capital y la provincia. Un acto que, debido a las circunstancias actuales provocadas por la pandemia, se adaptará a formatos más digitales, seguros y accesibles. Enseguida abrimos tiempo de deportes, pero antes vamos con un apunte ligado al comercio de nuestra capital, porque más de 200 establecimientos se han adherido ya a la campaña Compra con Corazón, Construye Ávila, que busca reactivar el comercio de proximidad de la ciudad ante las consecuencias de la situación generada por la COVID-19. En el marco de esta campaña, está previsto desarrollar a partir de octubre nuevas actuaciones de promoción en las calles, además de actualizar la web comerciodeávila.es para convertirla en un escaparate de productos y servicios avulenses. Es momento ahora sí para el deporte. Abrimos tiempo de deportes contándoles que no habrá rally diputación de Ávila en este mes de octubre. La Junta de Castilla y León ha decidido denegar el permiso para evitar posibles contagios. Desde los participantes, asumen esta decisión, aunque no la comparten. El 17 de octubre estaba anunciado el rally sprint diputación de Ávila trofeo Cerverauto. Es decir, el tradicional rally cambiaba de modalidad, con menos itinerario, solo centrado en arrebatacapas, por la situación que se vive. La organización Escudería Milenio había elaborado un protocolo, pero la Junta de Castilla y León ha denegado la autorización. Estamos en un momento delicado, estamos en un momento de máxima atención. El rally, pese a que el desarrollo de la competición deportiva estaba garantizada, no lo estaba tanto la presencia de espectadores. Se le requería, entre otras cosas, controlar el acceso de público en la salida, en la llegada y durante el recorrido, en el tramo, lo cual es imposible. Aspectos que han debatido en una reunión en la delegación de la Junta con el delegado al frente, junto al presidente de la Federación de Automovilismo de Castilla y León, el abulense Carlos Jiménez, miembros de la organización y representantes de los pilotos. Se acepta la decisión, pero no la comparten al comparar esta prueba con otras que sí se han celebrado en Castilla y León y en Madrid de manera reciente. Quiero agradecerle y pedirle humildemente también a todos los patrocinadores, entre los cuales me consta que alguno de ellos ha respondido favorablemente, como la Diputación Provincial de Ávila, que den su confianza para una nueva edición que se celebrará cuando la situación sanitaria y epidemiológica lo pueda permitir. Por lo tanto, se buscará una nueva fecha para realizar las pasadas por la provincia de Ávila. Y ahora recorremos España de mano de nuestros ciclistas y sus resultados en pista y carretera. Más allá de la medalla de plata conseguida por Noel Martín en la prueba de eliminación, a lo que sumaba un cuarto puesto en puntuación, sexta plaza en persecución y octava en scratch, en el Campeonato de España de ciclismo en pista han estado dos ciclistas más. En junior, Lidia Martín lograba un sexto puesto en Keirin, mismo puesto en velocidad, y un décima clasificaba en 500 metros. En cadete, el mejor resultado de Victoria Martín ha sido el decimotercero en Keirin. Ya en carretera, en el Campeonato de Aragón, Carlos Gutiérrez entraba en meta cuarto de la general, segundo en categoría élite, siendo sexto de esta Sergio Hernández. Y lejos de España, en Japón, Paco Mancebo sigue demostrando calidad. Ha estado entre los mejores del Hiroshima Forest Park, evento Pro Tour. En la primera etapa, tercer puesto para él, y en la segunda etapa, el de Navaluenga fue quinto. Y un último apunte de fútbol. Esta tarde, a las 7, nuevo partido de pretemporada del Real Ávila. Los de José Manuel Jimeno reciben al Talavera, equipo de segunda división B. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Llega el anunciado cambio de tiempo. Mañana comienza a bajar el mercurio. En la Moraña alcanzaremos 21 grados de máxima. En Madrigal de las Altas Torres, 19 en Arevalo. Las mínimas se situarán en torno a los 9 grados. En Ávila Capital no superaremos los 18 grados en las horas centrales. La mínima rondará los 9 positivos también. Y de camino a la comarca Barco Piedraíta, los cielos irán cubriéndose, aunque de nubes altas. La máxima prevista en el barco de Ávila será de 20 grados, aunque la mínima bajará hasta los 5. Ya en el Valle del Cietar, Candelera volverá a registrar la máxima más alta de la provincia, 25 grados. En el resto de las localidades del sur, se rondarán los 23-24 en las horas centrales, con cielos principalmente despejados. En el Valle del Alberche, cielos con nubosidad alta y temperaturas máximas entre los 22 grados del barraco y los 24 previstos en cebreros. Y ya en Tierra de Pinares, las máximas también bajarán mañana. En las Navas del Marqués, el mercurio subirá hasta los 19 grados. La mínima se queda en 9. Por lo tanto, mañana se inicia un cambio de tiempo con valores más acordes a la estación en la que nos encontramos el otoño. Cambio que se va a afianzar los próximos días. El viernes aparecerán las lluvias y las temperaturas siguen descendiendo. Una situación que se mantiene todo el fin de semana. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.